Grupo Cero Televisión Para nuevas canciones Bueno, nuevas que repetimos la novedad Bienvenidos, bienvenu, bienvenidas, bienvenidos al teatrío Grupo Cero Clemence Lloris con poemas de Miguel Oscar Menaza Vamos a empezar Cuidado Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias Para no engordar Y alcoholes ni una gota Tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy el casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me canta Desde que fumo María Ya no padezco reatritis Ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorador Soy como un enamorador Que le conversa a una flor Pidiéndole milagros En el campo del amor Pidiéndole milagros En el campo del amor Soy el casi feliz Soy el casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me canta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no yo Dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy el casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me canta Y por qué yo estoy contigo Si tú nada verás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos Pondré luz Y el milagro de tu piel Es tarea de tu amante Soy el casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Y festejo el invierno Y festejo el invierno Como a mí se me canta Soy casi feliz Soy casi feliz Y nosotras Y nosotros Casi, 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 casi Más o menos Así, así Más o menos Salud Salud a todos Cuídense mucho Que Que la salud es importante Bueno, vamos a seguir con una canción Que no cantamos desde hace mucho Vamos a ver qué tal Nos sale Éramos millones Éramos millones En la gracia de nosotros Él Éramos Eterno Eterno Hundíamos en nuestras carnes Palabras provenientes de la locura del sol Hundíamos en nuestras carnes, palabras provenientes de la locura del sol. Moríamos cada vez como para siempre, primero los dos juntos, después nos besábamos y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. En la noche éramos eternos. En la noche éramos eternos. Éramos como las flores. En la noche, crecíamos en el silencio de la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros. A los fantasmas de la bruma. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros. A los fantasmas de la bruma. En la noche éramos eternos. Éramos eternos. En silencio volviendo a vivir. Éramos millones. En silencio volviendo a vivir. Éramos millones. Éramos millones. Éramos millones. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que para ser millones, tenemos que ser más. Y comparten por favor, comparten en vuestras redes. Gracias María. Un abrazo Silvi. Y he visto Brahim por ahí. Muy buenas noches. Y luego hay algunas canciones en francés que voy a cantar en francés. Ahora viene un comentario de una señorita que dice que canta gracias a ti. A tu voz. Muy bien. Muy bien. De eso se trata. Bueno, ahora vamos a hacer la canción. La canción representativa del último disco que se llama Salta hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el amor. Sin meter en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. sin pensar en el tiempo sin fe. Caído, agítate con dulzura extrema, aúlla deja que el tiempo se persigne, avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia, que la vida y los colores de la vida te dejen el ciego, y así sabiendo no es de morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se preciere moverse o volar Así sin nervios, sismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches Siempre, siempre, siempre Salta, corre, brincando hacia el amor Deja de caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Salta hacia el amor Ven, ven, ven Entonces Una canción de amor Una canción de amor para Norma Menaza Que acaba de publicar un nuevo disco Es una canción de amor que se titula En el intento Gracias Bueno, vamos a ver Esa la ponemos Gracias Silvi Gracias Jazz Aquí estamos En el intento de darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte más Abri el corazón del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz sobre la cara sombría Del amor Y tú a veces reías Y contabas para mi bien Besos enormes que te daba Mientras dormías Caricias embriagadas Torpesudor insombrable Ni en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca sitio alguno Un amante sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible Un collar invisible Un collar invisible En el intento de darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte más Para darte más Abrí el corazón del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía En el intento Muchas gracias Muchas gracias Era una canción de amor Ahora vamos a seguir Por supuesto Yomena, hola ¿Ah, sí? Muy bien, Elena De eso No sé si De eso Yo vivo enamorada Oh, tuyo ves Lo mío es ya El Existente Crónico Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Entonces Vamos a ver Compartamos Compartamos un poco En nuestras redes Que esa poesía Esa poesía Que hace tan bien A nuestra alma Es decir, a nuestra vida Vamos a ver Aquí Y aquí Y aquí Ahora vamos a hacer Una canción Que se titula Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo Corporal está Con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Comienzo por reproducir Mis deseos Amplías lunas mojadas Por las certeras lluvias Por las certeras lluvias Esmeraldas Esmeraldas en ronquecidas Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Rodeaban tu cuerpo Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo Corporel 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 En las certeras lluvias Por las certeras lluvias En las certeras lluvias En las certeras lluvias Por las certeras lluvias Por la falta de amor En las certeras lluvias 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 Atleta de mí mismo Bienvenidas, bienvenidas Bienvenidas a todos En las certeras lluvias En las certeras lluvias En las certeras lluvias Je ne sais rien de la magie. Un poema de Miguel Oscar Menaçá. Je ne sais rien de la magie Qui transforme ma propre chair en verre Je ne sais rien de la magie Qui transforme ma propre chair en verre En tombant à Madrid, fuyant ma patrie Plus qu'un chemin plein d'aventures J'ai choisi le chemin radieux Impraticable de la poésie Où tout cesse d'être ce qu'il est Les noms propres sont démons Et les sentiments même violents Finissent par haut de l'émau Et les sentiments même violents Finissent par haut de l'émau Le ciel pour la poésie n'a pas de contenu Il n'a que quatre lettres et c'est bien Quand la phrase a besoin pour continuer D'un mot de deux syllabes Où tout cesse d'être ce qu'il est Les noms propres sont démons Les noms propres sont démons Et les sentiments même violents Finissent par haut de l'émau Et les sentiments même violents Finissent par haut de l'émau 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 Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en verbe Merci, merci beaucoup Nous allons continuer Nous avons d'autres poèmes en français Donc, maintenant, nous allons faire une chanson que se llama Yo soy Laila es un poema de Norma Menaza y vamos a cantar un poema que se llama Yo soy Laila es un poema en francés traducido de l'espagnol y por Claire Delopi estamos muy contentos de ver este texto porque es un muy bonito texto que nos hemos visto en música Yo soy Laila es un poema Yo soy Laila es un poema Yo soy Laila es un poema y yo vine de Palestina Yo soy Laila es un poema Yo soy Laila es un poema y yo vine de Palestina Yo soy Laila es un poema Yo soy Laila es un poema yo Yo soy Laila es un poema Yo soy Laila es un poema Yo soy Laila es un poema Yo soy Laila Yo soy Laila es un poema Yo soy Laila es un poema Yo soy Laila es un poema es un poema Yo soy Laila es un poema yo soy Laila Estais une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu voir tes mains tendent Toi, mes fibres Les cordes ont sauté en l'air dans une finale brisée Moi je revenais contente, j'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais t'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Muchas gracias, muchas gracias, gracias Norma Menaza Pour cette chanson Ah, pour cette chanson si jolie Pardon Merci, merci à tous Alors ici je vais faire une chanson d'un poème de Louis Ravon Qui a été mis en musique par Jean Ferrat On va voir On va voir Par Jean Ferrat Et c'est une chanson qui s'appelle Que serais-je sans toi ? Que serais-je sans toi ? Que serais-je sans toi ? Qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi ? Qui vins à ma rencontre ? Que cette heure arrêtée ? Au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi ? Que se balle du Simon ? J'ai tout appris de toi Sur les choses humaines Et j'ai vu les hommes et le monde à ta façon J'ai tout appris de toi Comme on boite aux frontières Comme on lit dans le ciel Les étoiles lointaines Comme un passant qui chante Ou reprend sa chanson J'ai tout appris de toi Jusqu'au sens du frisson Que serais-je sans toi ? Qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi ? Que serais-je sans toi ? Qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi ? Que se balle du Simon ? J'ai tout appris de toi J'ai tout appris de toi Pour ce qui me concerne Qu'il fait jour à midi Qu'un ciel peut être bleu Que le bonheur n'est pas Un quinquai de taverne Tu m'as pris par la main Dans cet enfer moderne Où l'homme ne sait plus Ce que c'est qu'être deux Tu m'as pris par la main Comme un amoureux Que serais-je sans toi ? Qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi ? Qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi ? Que se balle du Simon ? Qui parle de bonheur ? A souvent les yeux tristes N'est-ce pas un sanglot De la déconvenue ? Une corde brisée Au doigt du guitariste ? Et pourtant je vous dis Que le bonheur existe ? Ailleurs que dans le rêve Ailleurs que dans les nues Terre à terre à voici Qui sera des inconnus ? Que serais-je sans toi ? Qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi ? Qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée ? Que cette heure arrêtée ? Aucun don de la montre ? Que serais-je sans toi ? Que ce balle du Simon 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 ? Que serais-je sans toi ? Qu'est ce balle du Simon ? De Louis Aragon ? Et puis maintenant on va passer à… On va continuer un petit peu sur notre lancée francophone Et on va continuer avec Qu'on reviendra tout ? Aquí dice que en la tres Vamos a ver 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 Los jardines Florent Y desambularont Dans las rues De Paris Dis Qu'en reviendras Tu dis Oh Moi le sais-tu Que tout Le temps Qui passe Ne se Rattrape Guerre Que tout Le temps Perdu Ne se Rattrape Plus Le printemps Le printemps S'est enfui Depuis longtemps Déjà Craque Les feuilles Mortes Brûlent Les feuilles De bois A voir J'ai J'ai Le mal De toi Dis Dis Qu'en reviendras Qu'en reviendras Tu dis J'ai beau t'aimer Toujours J'ai beau t'aimer Toujours J'ai beau t'aimer T'aimer D'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route, le monde m'émerveille J'irai me réchauffer un autre soleil Je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de mar Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère Que tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape plus Muchas gracias, muchas gracias Une chanson de Barbara Dis, quand reviendras-tu ? Bueno, y ahora volvemos al español Y vamos a cantar una canción que se titula Menos Uno Un petit peu de chagrin Cuando morías, vivía encadenado, y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza, y un lazo de tristeza, nos unía. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos. Sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte. En medio de tus cavilaciones, alto y fragante. Con aquellos aromas del humo y del jazmín. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos. Ser extranjero como vos. Sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Una canción que se titula Confieso. Confieso. Grandes pasadizos, negruras y buces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre chocó aromas y vertientes Y sin embargo lo sé para comenzar Debo arrancar de cuajo Todas las raíces Y no puedo albergo en mi ser Temores de soledad De pequeños amores falsos Vuelo empecinadamente Por grandes cielos Repto empecinadamente Por las alcantarías Alcanzo de mi saber Lo más puro y no basta Amo claramente mi ser entre montañas Atesorado de máscaras Y últimos misterios Me decretos Me decretos Soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino Por lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasadizos Negruras y luces Confieso. Confieso. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Muy bonito, muy bonito. Y vamos a seguir un poquitín. Seguimos en la onda. Ahora vamos a hacer una canción que se titula Tengo destinos, tengo soledades. Tengo destinos, tengo soledades. El tiempo, las caricias, la noche El abra, la sonrisa de los tiempos El hambre, el silencio, la noche, los sueños Melancólica, serenata, a los muertos A mi padre enloquecido de amor solitario Sin nada grande que dejara a nadie grande Porque todo lo grande estaba en su niñez A las orquestas serenas de la tarde Ese bando me han tocado solo por mí Al medio día bajo el sol la de Pompeya A rabarero con paz El tango inolvidable Por eso siempre pienso en devolver La lejanía cada vez más lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en el vano Mañana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Dejamos de llegar y eso fue para siempre Para siempre Tengo destinos, tengo soledades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un poema de Miguel Oscar Medaza Ahora vamos a hacer Un poema que se titula Un hombre solitario No es un hombre Música Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras unas contra otras Águilabras en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Al viento tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Carreta sus alas El vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un voz teso universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Aves solitaria minúscula y grandiosa Abuelo tembloroso El último vas Vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Un hombre solitario no es un hombre Muchas gracias Y para ir terminando Vamos a hacer una canción que se titula Pajada Cruz Viajar a hablar deseos fuertes del aire En mi infancia Rubicunda voz En el propio centro de las células Fiera descarrilada Definitivamente me humanizo Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Me lleva de la mano Contra las montañas Los pequeños búhos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir 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 Rompo contra mi propio cuerpo El abacón Dejo 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 de contar Me sumerjo en una ansia frenética por vivir Amar Hablar Seguir Aunque nadie lo quiera Descarrinado 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 mi destino Descarrinando 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 Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajá la cruz Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajá la cruz Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajá la cruz Ajá la cruz Ajá la cruz Cantar El amor existe Y la libertad ¡Wééé! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Alivia! Entonces Vamos a ver Vamos a ver Fui un hombre amante de la libertad Y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra o sus estragos La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte Entre los ojos de la muerte Gritos desesperados saliendo a borbotones Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, ráfaga, inalcanzable de cielo ¡Wéé! 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 Ja, 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 ja! entre las letras, una escritura desesperada, desemplegada, buscadora de amor, de libertad humanidad, todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedía, gritar fue el único deseo, gritando endureciendo para no morir, recordando y mirando todo para no morir, levantando, acachando la cabeza para no morir, para no morir. Quise volar como los pájaros, grunir como las bestias, quise ser mío, quise ser Dios y me moría de hombre con los hambrientos, quise ser millones y lloraba con los desesperados, porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos, cuando le opuse mi primer verso a la muerte, querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo, creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció, le fui poniendo a las bujías electrónicas, motores supersónicos, a mi canto, a mi canto, a mi canto. Y creciendo hice verso, y mis versos creciendo fueron mi vida. Y creciendo hice verso, y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad, hasta el sábado que viene, en el mismo lugar, en el mismo horario. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Seguimos entonces el sábado. Un beso, hasta luego, adiós, adiós.